Iglesia Cristiana La Familia presenta Un mensaje a la luz de la palabra Con el pastor Bernardo Ríos A continuación Hechos 13.1 Me da gusto verlos hermanos A muchos que estuvieron un poco malitos de salud Y ya se recuperaron Que bueno gracias a Dios hermanos Dice la palabra del Señor así Hechos 13.1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaen el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca Y Saulo Oramos Padre He estado esperando toda la semana este momento He estado orando toda la semana por este momento He estado escudriñando tu palabra toda la semana para este momento Leyendo para este momento No permita Señor que mi carne estorbe Lo que tú quieres hacer Y lo que tú quieres hablar a tus hijos Señor Permite que tu palabra sea predicada Con sabiduría Con autoridad Con denuedo No por beneficio mío Señor Sino por beneficio de tu iglesia que está aquí reunida Y no para hacer un nombre grande Sino para dar la gloria a tu nombre Y a ti que eres el único que la merece Señor Por favor te ruego que tu Espíritu Santo Este en todo lo que hablemos y en todo lo que enseñemos Te lo pido todo en el nombre de Jesús Amén Amén Pueden sentarse hermanos ¿Cómo están hermanos en esta semana de Acción de Gracias? ¿Ya listos para el jueves? ¿No? Ya están los pavos ahí congelados El venado El pollo, no sé, el jamón Es bonito estos feriados hermano Para pasarla con los niños un rato No están en la escuela Y puede uno estar ahí en casa con la familia No sé si me movieron el audio Pero sentí como que me quedé sordo No sé si hace falta acá un poquito de monitor tal vez Bueno Hermanos El tema del día de hoy se titula El primer viaje misionero de Pablo Ese es nuestro tema el día de hoy De aquí en adelante hermanos El libro de los hechos Da un giro Vamos a ver un giro en el libro de los hechos Ese giro se debe hermanos A que los primeros 12 capítulos del libro Se centraron más en Pedro El apóstol Pedro Pero de aquí en adelante hermanos Del capítulo 13 hasta el 28 Del libro de los hechos Me dicen así Yo digo Ok Aunque me dejaron sordo ahorita Pero todo está bien No, es un trabajo arduo Que hacen los hermanos en el sonido Y a veces el sonido es impredecible En vivo todo puede pasar Entonces hermanos Les decía que ahora vamos a estar hablando mucho de Pablo Desde capítulo 13 hasta el capítulo 28 Que termina el libro Vamos a estar hablando de eso Y Estos dos capítulos siguientes hermanos El 13 y el 14 Trata sobre el primer viaje misionero de Pedro De Pablo, perdón Así que Aunque hoy vamos a ver todo el capítulo 13 Con la ayuda de Dios Son varios versos Pero los vamos a ver A ver hoy En realidad el primer viaje misionero de Pablo No termina Porque continúa en el capítulo 14 Y luego hermanos En el capítulo 15 Ya vemos el concilio en Jerusalén El primer viaje misionero hermanos Se inicia Desde la primera iglesia gentil Que nació en la historia del cristianismo Que fue la iglesia de Antioquía Si usted se recuerda Vimos ese tema Que se tituló así La primera iglesia misionera Donde los apóstoles Mandaron a Bernabé Para supervisar Que era lo que estaba sucediendo allá Y luego el fue a llamar a Pablo A Tarso Donde Pablo estaba Y Pablo fue El primer pastor de esta iglesia Que se fundó en Antioquía Una iglesia muy influyente hermanos Muy muy poderosa En los primeros siglos De hecho Fue en Antioquía Donde Los hermanos Por ser tan buenos cristianos Se nos llamó cristianos Por primera vez Era una iglesia hermano Viva Era una iglesia activa Una iglesia que oraba Una iglesia que evangelizaba Una iglesia que crecía Era una de esas iglesias Como que da gusto Ir a la reunión Espero que seamos así Espero que seamos así No porque Hay de iglesias a iglesias Y esta iglesia La iglesia de Antioquía Era una iglesia Viva Llena del Espíritu Santo Llena de la palabra de Dios Y con buenos maestros O sea ¿Quién no va a querer Ir a una iglesia así hermano? Había profetas Había maestros Como leímos ahora En el verso 1 Pablo era un Tremendo expositor De las escrituras Bernabé hermano Era un hombre Precisamente su nombre Significa Hijo de consolación El perfil de Bernabé Era un hombre amoroso Ese era su perfil Tierno con los hermanos Cuando tú estabas Con Bernabé Tú te sentías como que Estabas con un padre Biológico ¿No? Con un ser Que te abrazaba Te hacía sentir amado Bienvenido ¿Se acuerda que él fue El que el Señor usó Para que a Pablo Lo aceptaran en la iglesia? Porque Pablo Al principio fue rechazado Vimos eso Cuando vimos la conversión De Pablo Y Bernabé fue ese intercesor Él trajo a Pablo Y dijo hermanos Tranquilos Y se convirtió De hecho ya estuvo Predicando Y él hizo que Aceptaran a Pablo Y había otros tres Aquí que menciona Otros tres líderes Un tal Simón Del que vamos a hablar Un poco Lucio Y Manaén Entonces Esta era una iglesia Hermano Viva Activa Hermanos ¿Sabe qué? Les ruego Que oremos Hermanos Para que seamos Una iglesia así No una iglesia Muerta Apagada Que en lugar De estar creciendo La gente se está Yendo al mundo Y la gente hermano Ya no tiene esa fuerza Ese interés De venir Aunque siempre va a haber Por muy viva Que sea una iglesia Siempre hay gente Que pues Está en la iglesia Y ellos no son cristianos No son buenos cristianos Aparecen de vez en cuando Por la iglesia Pero que en general La mayoría hermanos Nos gocemos De poder venir Que estemos Expectantes Toda la semana Diciendo El domingo Es el día del Señor Y aunque empiece El mundial Yo voy a ir a la iglesia En serio Porque Hermano No si yo sé Lo que digo Hermano Nada puede ser Una prioridad Más grande En nuestro corazón Que Dios Nada hermano Mire Le voy a decir algo Cuando usted pone Su corazón En algo del mundo En algunas cosas Del mundo Y esas cosas Del mundo No te salen bien Tu corazón Se rompe Por ejemplo Ya que toqué Este tema Del mundial A lo mejor Su país Calificó Y usted Y usted está Esperando Ya el martes A las nueve Mexicanos Y mexicanas Y usted le pone El corazón Ahora si es el nuestro Y le pone el corazón Y le pone el corazón Y su equipo Pierde los tres partidos Y queda eliminado En la primera fase ¿Cómo va a quedar Su corazón? Roto Dañado Frustrado ¿Ok? Nunca le ponga El corazón Hermano A las cosas Del mundo Pongamos El corazón Hermano A Dios Porque Dios Es inmutable Él nunca cambia Él es fiel Él nunca nos va A fallar Él nunca nos va A decepcionar Nunca nos va A dejar el corazón Roto Cerramos paréntesis Volvemos a la palabra Era una iglesia De influencia Una iglesia De liderazgo Daba gusto Ser miembro De esa iglesia La iglesia de Antioquía Y es ahí hermanos En la iglesia de Antioquía Donde se inició El movimiento misionero Pablo tuvo Tres viajes misioneros Y fue aquí Fue esta iglesia La que dijo Ok ya descubrimos Que se puede ser Gentil y cristiano Alcancemos al mundo Llevemos el evangelio A todas partes Y así fue como nació El primer viaje misionero Del apóstol Pablo Vamos a ver Cuatro puntos hermanos Ponganme la lámina Que sigue hermanos Punto número uno Una iglesia misionera Hechos capítulo 13 Verso 1 al 3 Punto número 2 Los misioneros Predican en Chipre Hechos 13 Del 4 al 12 El primer sermón Completo de Pablo Hechos 13 Del 13 al 41 Ese va a ser una sección La sección larga Y 4 Los gentiles reciben El evangelio Y los judíos Lo rechazan Hechos 13 42 al 52 Vamos a ver El primer punto hermanos Una iglesia misionera Abra su biblia Ahí conmigo Quiero ver hermanos Que es algo Que casi nunca hago ¿Cuántos tienen su biblia? A ver muéstrame su biblia Vamos a ver A los de la alabanza Bien porque tienen Mala fama Los hermanos ¿Dónde están los hermanos? ¿Su biblia? Aquí están los otros De la otra alabanza A ver ¿Dónde está tu biblia chicos? Necesito ver tu biblia Es bien importante hermanos Que usted traiga su biblia Y lea conmigo Y me vaya siguiendo ahí Porque Pues venimos a la iglesia hermanos Amén Y es importante No esté en el teléfono A la hora de la predicación O en su iPad Porque eso es distracción De hecho no tomen notas Yo le aconsejo algo No tomen notas Distrae a veces Ahí están en YouTube Las predicas Usted las puede volver a ver Concéntrese acá hermano Ok Hechos 13 del 1 al 3 Había entonces En la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé Simón El que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén El que se había criado Junto con Herodes el Tetrarca Y Saulo Ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé Y a Saulo Para la obra Que los he llamado Entonces habiendo Ayunado y orado Les impusieron las manos Y los despidieron Lo primero que vemos hermanos Es que la iglesia de Antioquía Tenía dice Dos tipos de ministros Nos menciona aquí Por lo menos Tenía profetas Y tenía maestros Obviamente sabemos Que tenía pastores Tenía ancianos Eran iglesias Eran iglesias Bíblicamente establecidas Diáconos Etcétera Y eran iglesias sanas Hermano Este tema de los profetas Yo lo he explicado Muchas veces Y no voy a tomar Mucho tiempo Para volver a explicar Una vez más Este tema de los profetas Pero básicamente hermanos En el siglo I Los profetas Todavía existían Porque se estaba Poniendo el fundamento De la doctrina Del cristianismo Y de la iglesia Pero no eran profetas Al antiguo Del estilo Al estilo Del antiguo testamento Estos profetas De los que se hablan Aquí eran más Como predicadores Ambulantes Que hablaban Inspirados por el Señor Y eso fue lo que Quedó escrito En la palabra de Dios En el Nuevo Testamento Como escrituras Ok hermanos Tenga mucho cuidado Con las personas Que el día de hoy Se profesan Ser profetas Hermano Huya Revise bien Que su cartera La tenga Y salga corriendo Pues salga corriendo Y ya se la sacó Porque son muy listos Y número dos hermanos Los maestros Eran más que nada Predicadores De la iglesia local Mientras que los profetas Eran enviados Usted se acuerda Cuando la iglesia De Antioquía Nació Que Jerusalén Envió profetas Y la iglesia De Antioquía Envió ofrendas A Jerusalén Hicieron ese intercambio Bueno los profetas Eran como predicadores Ambulantes En ese sentido Pero los maestros Estaban fijos En la iglesia Haciendo Que los hermanos Comprendieran bien La enseñanza Ese es el trabajo De los maestros El trabajo De los maestros Entonces agarrar Las escrituras Explicársela a la gente Para que la gente Comprenda las escrituras Porque aunque las escrituras No son imposibles De comprender Si hay algunos pasajes Como bien dijo El apóstol Pedro Que son difíciles Y que los inductos Y los inconstantes Tuercen para su propia Perdición Entonces son necesarios Los maestros Y a los maestros Hermanos de la iglesia Hay que honrarlos Hay que bendecirlos Hay que orar por ellos Porque pasan mucho tiempo Estudiando y preparándose Para traernos la palabra Por ejemplo Hoy día Tuvimos una tremenda Enseñanza Y mientras yo estaba Yendo ahí Yo decía Gracias señor Por el hermano Bendíselo Seguramente llegaba Corriendo del trabajo Para estudiar Y no es fácil Entonces es bien Importante hermano Se mencionan Cinco personas Primero Bernabé Hasta este punto Ya Bernabé Es alguien conocidísimo Por nosotros Porque Hechos Nos viene hablando De Bernabé Desde el capítulo 4 Judío De Chipre Levita Que era generoso Que vendió una propiedad Trajo todo el dinero A los pies de los apóstoles Y ese dinero Se usaba para los pobres Para las viudas Para los huérfanos Para los necesitados La iglesia debe ayudar Hermano A mi me parte el corazón A mi Hermano Casi todas las semanas Alguien me escribe Ayúdeme por favor Tengo necesidad económica Me mandan fotos A veces Y videos desgarradores Ayer una persona Me escribió Mandándome fotos De una pierna Que le cortaron Y yo digo Wow Y donde están Los pastores De esos hermanos Porque nosotros Ayudamos a los miembros De la iglesia Y tenemos un presupuesto Limitado Para los pastores Que estamos ayudando En Sudamérica En Centroamérica Pero no nos alcanza Para toda la gente Ok Pero hasta este punto Bernabé Ya conocemos Entonces quien es Hermano Es un hombre Que introduce a Pablo En la iglesia Es un hombre Que es alguien Que fue el fundador De la iglesia De Antioquía Y luego aquí Se nos menciona otro Simón El que dice Que se llamaba Níger Esta palabra Níger Habla de que Alguien Era alguien Probablemente De tez oscura Su piel Era de tez oscura Hay quien ha dicho Que es probable Que haya sido Simón Sireneo Los eruditos No están de acuerdo En si hiciera Simón Sireneo O no William Barclay Dice en su comentario Que hubiera sido Bien espectacular Que este hombre Que en un momento Fue obligado A llevar la cruz de Cristo Ahora estaba En la iglesia Voluntariamente Ya no obligado Y era uno De los ministros De la iglesia Que servía al Señor En la iglesia Luego se nos menciona Lucio De Sirene Ok Algunos dicen Que era Lucas Hay gente que dice Que no No era Lucas No era el El que escribió El evangelio de Lucas Y se le menciona También a él Y este otro hombre Manaen Que había sido Criado Dice con Herodes El tetrarca Se dice que este hombre Este ministro Se crió Como hijo de crianza De Herodes El grande A la par Con Herodes Antipas Como si fueran Hermanos Pero no eran hermanos Eran hermanos De crianza No era hijo Biológico realmente De Herodes El grande Y aprendimos hermano En el tema pasado Que la familia De los Herodes Eran enemigos Del cristianismo Pero vemos entonces Aquí Que ya hasta personas Que tenían esa influencia De los Herodes Estaban convirtiéndose Al evangelio Y por último Menciona a Saulo Que este no necesita Presentación Lea las primeras Trece cartas De él En el nuevo testamento Ya sabemos Quien es Saulo Y seguiremos hablando De él Dice luego Ministrando estos Al Señor La palabra ministrar Aquí hermano Quiere decir Que eran Reconocidos Públicamente Como ministros De la iglesia De Antioquía O sea No estaban sirviendo Así como por encimita No eran ministros Oficiales De la iglesia Tenían un cargo Público Dentro de la iglesia Que toda la iglesia Lo reconocía Y lo honraba Y lo respetaba Así es como se tiene Que ver a los ancianos De una iglesia Como establecidos Por Dios Como un regalo Dado por Dios Para que edifique A los miembros Del cuerpo de Cristo Así usted tiene que ver Al liderazgo de la iglesia Especialmente cuando la iglesia Es sana Bíblica Etcétera Los miembros de la iglesia Su deber es ver A los ancianos Como wow Estos son un regalo Dios nos ha dado Un regalo En estos hombres Para que nos cuiden Nos enseñen Oren por nosotros Nos visiten Aunque aquí en Estados Unidos A la gente no le gusta Que uno lo visite En serio hermano Nosotros una vez Pusimos allá Una mesa Que decía Visitación Y pusimos pase Y anótese Si quiere visitas Y hay gente Que yo me acerco Hermano Cuando vamos a su casa Yo le aviso Hace cinco años Que a ver Estoy esperando Cuando me avisan Hermano En serio En serio Aquí en Estados Unidos Los miembros de la iglesia Y hay gente Que eres Que eres Trabajador Claro Estamos hablando De las cosas De Dios Porque hay unos Que son Trabajadorcísimos Hermano En lo secular Uy hermano Si mañana Lunes El jefe Lo cita A las cinco De la mañana Allá en Alabama Para darles Un buen proyecto Pues al rato A medianoche Se van Pero mire El discipulado A las nueve Treinta De la mañana No viene Y es tarde Nueve Treinta De la mañana Es tardísimo Hermano Si o no Bueno Al menos Para los que estamos Acostumbrados A madrugar Pero para los que Se levantan A la una De la tarde Dice Hay discipulado A las nueve Y treinta De la madrugada Como se le ocurre Al pastor Estos eran hermano Los líderes Que estaban Dentro de la iglesia Y fíjese Lo que dijo El Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que yo Los he llamado De los cinco Que habían ahí Tres fueron llamados Para que salieran De la iglesia Imagínese hermano Es fuerte Esta decisión Del señor Porque Pablo Era el pastor Y Bernabé Su mano derecha Imagínese que el señor Dijera Aquí en iglesia cristiana A la familia Hermanos Me llevo al pastor Y a uno de los ancianos Principales Ahí el resto se queda Ahí que los otros Cuiden la iglesia O sea es fuerte De hecho hay gente Inmadura que hasta Se iría de la iglesia Gente diría No ya el pastor Se fue de misionero Y se llevó al anciano Que predicaba ahí Junto con él Entonces Lo vemos así por encimita Como si fuera algo sencillo Pero no Fue una decisión Muy fuerte hermanos Dice Les impusieron las manos Y los despidieron Se oró Se ayunó Se les impuso las manos A Pablo y a Bernabé Públicamente La iglesia O sea podemos pensar ahí Que Simón Y Lucio Y Manaén Que eran los otros Tres ministros Ancianos Vinieron públicamente Dijeron hermanos El pastor Pablo Y aquí el anciano Bernabé Se van Y tenemos que despedirlos Como es No es Que la imposición de manos Nos dé el ministerio La imposición de manos No nos da ministerio Pero lo confirma Hay una confirmación pública Porque el único hermanos Que puede llamar al ministerio Es Dios La iglesia Lo único que hace Es confirmar públicamente Y ordenar A los ministros Y es importante hermano Que conozcamos este orden hermano En la iglesia de los hechos hermano En los tiempos primitivos Nunca Nunca Alguien dijo Yo quiero ser pastor Y se fue de la iglesia Y puso su iglesia Nunca jamás Sucede eso En el libro de los hechos Siempre en la iglesia de los hechos Cuando alguien Tenía llamado a pastor Una iglesia Y un grupo de pastores Le imponían las manos Y lo enviaban a pastorear Las iglesias que tienen sana doctrina En una iglesia de sana doctrina No puede suceder eso De que alguien diga No pues yo tengo aquí muchos años Soy un tremendo predicador Y empiece a comportarse Como indiferente Como esquivo Y que diga un día No saben que ya me voy Y el que se quiere ir conmigo me voy Y el pastor ya sabe Los ancianos ya saben No ellos no saben No así no se hace Estamos de acuerdo Nunca hermanos En la iglesia de los hechos Alguien se fue y puso su iglesia Siempre era La iglesia Lo ordenaba Le imponía manos Los pastores que ya estaban En la iglesia Le imponían manos Y lo enviaban Para poder plantar una iglesia Así que cuidemos siempre La salud de la iglesia hermanos Siempre cuidemos La salud de la iglesia Y el bienestar De nuestras familias Es importante notar Que de quien fue la decisión De enviar a estos hombres Del Espíritu Santo Dice que fue el Espíritu Santo El que habló y dijo Apartadme A Saulo y a Bernabé Para la obra Que yo los he llamado No fue decisión De la iglesia La iglesia no puede hacer Lo que la iglesia quiera Nosotros somos guiados Por la palabra Del Señor Por la voluntad Del Señor Dos Punto dos Los misioneros Predican en Chipre Punto dos Los misioneros Predican en Chipre Lea conmigo ahí Hechos 13 Del 4 al 12 Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleusa Y de allí navegaron A Chipre Y llegados a Salamina Anunciaban la palabra De Dios En las sinagogas De los judíos Tenían también A Juan De ayudante Habiendo atravesado Toda la isla Hasta Pafos Hallaron a cierto Mago Falso profeta Judío Llamado Bar Jesús Que estaba con el Procónsul Sergio Pablo Barón Prudente Este Llamando a Bernabé Y a Saulo Deseaba ir Oír la palabra De Dios Pero les resistía El Imás El Mago Pues así se traduce Su nombre Procurando apartar De la fe Al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él Los ojos Dijo Oh lleno De todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Le salió aquí Lo pentecostal ¿Verdad Pablo? Enemigo de toda justicia No cesarás De trastornar Los caminos rectos Del Señor Ahora pues He aquí La mano del Señor Está contra ti Y serás ciego Y no verás El sol Por algún tiempo Inmediatamente Cayeron sobre La oscuridad Y tinieblas Y andando alrededor Buscaba Quien le condujese De la mano Entonces el procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó Maravillado De la doctrina Del Señor Lo primero que vemos Hermanos Es de que después Que el Señor El Espíritu Santo Habla Escoge a Pablo Escoge a Bernabé Para esta misión Les imponen las manos Y los envían Ellos salen hermano Inmediatamente Y se van a este lugar Que se llama Celeusia Celeusia Que era el puerto De Antioquía Donde ellos estaban Ellos estaban en Antioquía Se van al puerto de Antioquía Y navegan a Chipre Y si usted se recuerda Chipre hermanos Era la nación O el lugar De procedencia De Bernabé Entonces Bernabé Tenía el privilegio De que el Espíritu Santo Lo estaba mandando A predicarle A sus paisanos A su gente Me imagino que esto Produjo mucho gozo Para Bernabé Chipre Dice la historia Que era una provincia Hermano Famosa por sus minas A veces se le daba El nombre Dicen de Macaria Que significa Un lugar De felicidad Porque el clima Era ideal La economía Estaba buena Y entonces Hermano Se encontraba Como lo necesario Para poder ser feliz Y ahí fue donde Se llevó Hermanos El evangelio Fue el primer lugar En donde En el primer viaje Misionero de Pablo Se llevó el evangelio Chipre La tierra De Bernabé Que era uno De los misioneros En esta obra Dice Hallaron a un cierto Mago Falso profeta Judío Llamado Bar Jesús Se dice que Chipre Hermano Eran muy supersticiosos Estaban siempre Como consultando A exorcistas Consultando a divinos Consultando magos Y de hecho La gente pudiente Tenía hasta su propio Adivino personal Su propio brujo Por decir así Eran como los latinos Que no son cristianos Los latinos Que no son cristianos No se conoce gente así Pero creen en todo eso Apenas les pasa un problema Y corren Que el adivino Me diga Cómo me va a ir O que me pegue Con unas varas De ruda O me unte un huevo Dicen allá En mi país O que me lea Las cartas O que me lea La mano Más o menos Así eran Estos chipriotas Muy supersticiosos Muy dados A la idolatría Había un culto También allá A la diosa Dian A la diosa Venus Que era la diosa Del amor Este es el contexto Hermano Histórico En el que van Entonces los misioneros A llevar el evangelio Y aquí nos menciona Un hombre Y sobre este hombre Hermano Gira toda la misión De Chipre No el mago Sino Para quien trabajaba El mago El mago Hermano Era el exorcista O adivino O mago de cabecera De Sergio Paulo Que dice que era El procónsul De ese lugar Algo así como El gobernador De Chipre Un hombre Del gobierno Y en este hombre Hermano Que era un hombre Importante En Chipre Nació el deseo De oír el evangelio El quería oír El evangelio Y mandó llamar A Bernabé Y a Saulo Que todavía se le llama Saulo aquí Porque él quiere oír La palabra de Dios Él quiere escuchar El evangelio Pero Como el mago Sabe Que si este hombre Se convierte Entonces lo más probable Es que va a prescindir De sus servicios Astrológicos Entonces este hombre Estorba Este mago Se pone a estorbar Esta obra De la misión Es como un estorbo Del diablo Por eso es que Pablo Lo llama hijo del diablo No es que Pablo En ese momento Tenía mala teología No Sino que Pablo Lo que estaba viendo Era espiritualmente La oposición satánica La oposición del infierno Influenciando a este hombre A este mago Para evitar Que esta alma Se salvara Para evitar Que esta persona Hermanos Se convirtiera Y prescindiera Entonces de su servicio Se quedara desempleado Dice Miren Entonces dice Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijó en él Los ojos Es decir En este mago Y le dijo Lleno de todo engaño Y de maldad No cesarás De trastornar Los caminos rectos Del señor Hasta este punto Hermanos En hechos Este es el segundo mago Del que hablamos ¿Se acuerda Cual fue el otro? El otro mago Fue Simón Simón el mago Allá en Samaria Que se hacía pasar Por un grande Hechos 8-9 Y que se hizo pasar Por cristiano De hecho Y quería comprar El don del Espíritu Santo Los misioneros Tenían una misión Predicar Este mago Falso profeta Tenía una misión Estorbar La predicación Los misioneros Querían Que las almas Se convirtieran Este mago Falso profeta Tenía la misión De que no se convirtiera Sergio Pablo Porque en ese momento Que se convirtiera Ya no iba A poder trabajar Para él Y por eso es que Pablo lo llama Entonces Hijo del diablo Está diciendo Que hay una influencia Satánica detrás de él Para estorbar el evangelio Hermanos No ignoremos Las maquinaciones De Satanás No ignoremos Las maquinaciones Del diablo Cuando estamos Hermanos Nosotros En una misión Espiritual La que sea Siempre va a haber Oposición De parte del enemigo Hay gente que cree Que porque nosotros No hacemos guerra espiritual Y todo eso No creemos en el diablo El diablo Es bíblico Ahora si Digamos eso El diablo Está en la biblia Y dice que anda Como león rugiente Buscando a quien devorar Nosotros no podemos Ignorar sus maquinaciones Estamos en contra De esa falsa Guerra espiritual Antibíblica Que mucha gente Hace Pero la guerra espiritual Es bíblica Hecha bíblicamente De una forma correcta Conforme a las escrituras Tomando la espada Del espíritu Que es la palabra Y resistiendo al diablo Él huirá de nosotros Entonces no No demos hermano A veces por sentado De que Ay no Nosotros Nosotros no somos Como esa gente ignorante Que ve al diablo Por todos lados Y nos vayamos Al otro extremo Que no lo vemos En ningún lado Porque ahí está El diablo Haciendo una obra También de estorbo Al evangelio Le dice Pablo En la mano del señor Será contra ti Y será ciego Y no verás Por un tiempo Fíjese la misericordia De Dios Dios es soberano Y lo pudo haber dejado ciego Para siempre Si o no Para siempre pues que Te estás oponiendo al evangelio Te dejo ciego para siempre El señor dice No Por un tiempo Y sabe que es eso Es la oportunidad Para este mago De que el día Cuando pase el tiempo Señalado por Dios Y él reciba la vista Él diga Esto es lo que me dijo Pablo Que yo iba a recuperar La vista una vez más Y se postrara Y adorara a Cristo Y viniera también Él a la salvación No solamente El alma de Sergio Pablo Entonces iba a salvar Sino que también Se le estaba extendiendo Una misericordia A este falso profeta Para que él también Se salvara Dice que su nombre Curiosamente Bar Jesús Significa Hijo de salvación A veces Los falsos maestros Hermano Pueden tener nombres Bien sugestivos Como insinuando Que son ministros De Dios Porque el diablo Se disfraza como Como ángel De luz Así que Tenemos que tener Mucho cuidado Con los falsos profetas Hermano Que son sutiles Hasta pueden decir Que están hablando En el nombre de Dios Si este hombre Se llamaba Hijo de salvación Cualquiera diría No pues con este mago Ya la tenemos hecha Es hijo de salvación Y sabe que estaba haciendo Oponiéndose a la salvación Hay muchos maestros Hermano Que no predican El evangelio Que predican Sus propias ideas Sus propios conceptos Y tú dices Ay que bonito habla Son enemigos De la cruz de Cristo En muchos de los casos Porque no están predicando El evangelio Vamos a ver La última parte Dice Entonces el procón Viendo lo que había Acontecido Es decir Cuando Pablo Le dice a este hombre Que sería ciego Temporalmente Maravillado De la doctrina Del Señor Dice que Creyó Victoria total En Chipre El primer viaje Misionero de Pablo Empezó hermano Con una victoria Aplastante El hombre Más importante De Chipre Se convirtió Al Señor Y el que quiso Oponerse A la salvación Fue derrotado Fue destruido Su intento Por hermano Frustrar La salvación De este hombre Una victoria Hermanos Total Una misión Cumplida En Chipre Vamos a ver Ahora hermanos Una parte Que es un poco Larga Y es la que nos va A ocupar Un poco más De lectura Aunque el análisis Va a ser igual breve Pero vamos a ver El punto 3 El primer sermón Completo De Pablo Respire hondo Trague saliva Porque esto es largo Vamos a leerlo Todos juntos Dice así Habiendo zarpado De Pafos Pablo y sus compañeros Hechos 13 13 al 41 Hechos 13 13 al 41 Habiendo zarpado De Pafos Pablo y sus compañeros Arribaron A Perge De Panfilia Pero Juan Apartándose De ellos Volvió a Jerusalén Ellos Pasando de Perge Llegaron a Antioquía De Pisidia Y entraron En la sinagoga En un día de reposo Y se sentaron Y después De la lectura De la ley Y de los profetas Los principales De la sinagoga Mandaron a decirles Varones hermanos Si tenéis Alguna palabra De exhortación Para el pueblo Hablad Entonces Pablo Levantándose Hecha señal De silencio Con la mano Dijo Varones israelitas Y los que teméis A Dios Oíd El Dios De este pueblo De Israel Escogió a nuestros padres Y enalteció al pueblo Siendo ellos extranjeros En tierra de Egipto Y con brazo levantado Lo sacó de ella Por un tiempo Como de 40 años Lo soportó En el desierto Y habiendo destruido Siete naciones En la tierra De Canán Les dio En herencia Su territorio Después Como por 450 años Les dio jueces Hasta el profeta Samuel Luego pidieron rey Dios les dio a Saúl Hijo de Cis Varón de la tribu De Benjamín Por 40 años Quitado este Les levantó Por rey a David De quien dio testimonio Diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme A mi corazón Quien hará Todo lo que yo quiero Quien hará Todo lo que yo quiero De la descendencia De este Y conforme a la promesa Dios levantó A Jesús Por salvador A Israel Antes de su venida Predicó Juan el Bautista De arrepentimiento A todo el pueblo De Israel Mas cuando Juan Terminaba su carrera Dijo Quien pensáis que soy No soy yo El Mas he aquí Viene tras mi Uno a quien no soy Digno de desatar El calzado De sus pies Varones hermanos Hijos del linaje De Abraham Y los que entre vosotros Teméis a Dios A vosotros Os es enviada La palabra De esta salvación Porque Los habitantes De Jerusalén Y sus gobernantes No conociendo A Jesús Ni las palabras De los profetas Que se leen Todos los días De reposo Las cumplieron Al condenarle Y sin hallar En él Causa digna De muerte Pidieron a Pilato Que se le matase Y habiendo cumplido Todas las cosas Que de él Estaban escritas Quitándolo del madero Lo pusieron En el sepulcro Mas Dios Le levantó De los muertos Y él Se apareció Durante muchos días A los que habían Subido juntamente Con él De Galilea A Jerusalén Los cuales ahora Son sus testigos Ante el pueblo Y nosotros También nos anunciamos El evangelio De aquella promesa Hecha a nuestros padres La cual Dios Ha cumplido A los hijos De ellos A nosotros Resucitando a Jesús Como está escrito También en el salmo segundo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y en cuanto a que Lo levantó De los muertos Para nunca más Volver a ver corrupción Lo dijo así Os daré las misericordias Fieles de David Por eso dice también En otro salmo No permitirás Que tu santo Vea corrupción Porque a la verdad David Habiendo servido A su propia generación Según la voluntad De Dios Durmió Y fue reunido Con sus padres Y vio corrupción Mas aquel A quien Dios levantó No vio corrupción Sabed pues esto Varones hermanos Que por medio de él Se os anuncia Perdón de pecados Y que de todo aquello De que por la ley De Moisés No pudiste ser justificados En él es justificado Todo aquel que cree Mirad pues Que no venga Sobre vosotros Lo que está dicho En los profetas Mirad Oh menospreciadores Y asombraos Y desapareced Porque yo hago una obra En vuestros días Obra Que no creeréis Si alguien os la contaba Wow Sorry hermanos Para aquellos que los obligué A leer algo tan grande Dicen Mi vida He leído algo tan grande Y al pastor Se le ocurre Sorry Pero porque es tan grande Porque es todo un sermón Es todo un sermón De hecho Es el primer sermón Completo Que se registra De Pablo Si usted se vuelve Hasta la conversión De Pablo No va a encontrar Más que Pablo predicaba Era el pastor De Antioquía Obviamente Era predicador Tenía experiencia Predicando No es que es la primera vez Que predica Sino que es la primera vez Que se registra En el libro de hechos Un sermón completo Del apóstol Pablo Pero él tenía ya experiencia Predicando Entonces lo que leímos Fue todo un sermón Completito Tiene su introducción Tiene su cuerpo Tiene su desarrollo Tiene su clímax Por eso es que es un pasaje largo Y cuando se compara Con el primer sermón De Pedro Se parecen mucho El primer sermón Que da Pedro Tras la venida Del Espíritu Santo En Hechos 2 Por eso no lo vamos A analizar a fondo Porque ya lo hicimos Los elementos Que Pablo quiere destacar Acerca del Evangelio Ya Pedro Los destacó Acerca del Evangelio Cuando él le predicó A los judíos Y se convirtieron Tres mil personas Se convirtieron después Cinco mil personas Pero aquí vamos a ver Unas cosas importantes Hermano En primer lugar A partir de aquí En adelante Pablo no se llama Más Saulo Pablo se llama Pablo Desde Antes de este pasaje Todo el tiempo El Espíritu Santo Se ha referido a Pablo Como Saulo El primer detalle Que quiero que tomemos En cuenta aquí Es que de aquí en adelante Ese Saulo quedó atrás Y Pablo adopta Ya su nombre gentil Ya de hecho Hasta para firmar Sus cartas Sus epístolas Yo el apóstol Pablo Yo Pablo Siervo de Jesucristo No se vuelve más A llamar Saulo Que ese era El nombre Hebreo Shaul Que él tenía De la tribu de Benjamín Etcétera Entonces Eso es lo primero Hay quien dice Hermano Que probablemente Esta conversión De Sergio Pablo Que otra forma De Pablo Es Pablo En Chipre Fue lo que detonó La decisión final De Pablo Pablo dice Yo tengo claro El Señor Me llamó a ser Apóstol a los gentiles Y ahora se ha convertido Alguien que se llama Pablo Entonces Como que de aquí en adelante Él decide adoptar Ya su nombre Gentil Ya para dedicarse A predicar a los gentiles Y de aquí en adelante Se le llama Al apóstol Entonces hermanos Pablo Segundo detalle Antes de esto Siempre El Espíritu Santo Ha venido diciendo Bernabé Y Saulo Bernabé Y Saulo Bernabé primero De aquí en adelante Cambian las cosas Pablo Y Bernabé Pablo Y Bernabé Por eso Este viaje Se llama El primer viaje Misionero de Pablo Y realmente Pablo No iba solo ¿Verdad? ¿Quién iba ahí? Iba Bernabé también Pero hubo un giro Y esto habla hermanos De la humildad De Bernabé Porque Bernabé Aunque pasa a ser El segundo En la misión A él no le importa eso A él lo que le importa Es que se cumpla la misión Y aquí hay una enseñanza hermano Algunas veces Alguien nos puede rebasar En el ministerio Y no es por maldad No es que se lo proponga Y diga Yo quiero ser mejor que fulano Y que esté compitiendo Con nosotros Sino que simplemente La gracia de Dios Y los dones de Dios Están de una forma especial Sobre esa persona Y eso pasó con Pablo Pablo tenía demasiada Sabiduría Demasiada gracia del Señor Y llegó el momento En que llegó a ser El principal de la misión Y Bernabé pasó A ser mencionado En un segundo lugar Que Dios nos dé la humildad Hermanos Como ministros De que un día Dios levante más A alguien que nosotros mismos En la predicación Por ejemplo O en lo que sea Y que alguien Que empezó desde abajo Y que al principio Tú le dabas clases Después te dé clases Que Dios nos dé humildad Porque no se trata De mí No se trata De que yo sea el primero Se trata de que la obra De Dios sea primero Y de que se cumpla La obra del Señor Juan se apartó de ellos Aquí mencionan A Juan Marcos ¿Se acuerdan En el capítulo anterior? Los últimos versos Capítulo anterior Muere Herodes Bernabé y Saulo Vuelven a Jerusalén Y se llevan a quién? A Juan Marcos con él Con ellos Y este hombre dice Que los abandona En el verso 5 Dice eso Más adelante En el capítulo 15 Verso 36 al 41 Vamos a ver Que tuvieron una diferencia Pablo y Bernabé Por esta situación Y se separaron De hecho Porque insistía Bernabé En llevarse a Pablo A una misión Y Pablo dijo No podemos llevar Al que nos abandonó En la misión anterior Y se separan Y Pablo se va Con Silas por otro lado Lo veremos ahí Cuando lleguemos A Hechos 15 Bueno Vamos a ver entonces Algunas partes De este sermón Sin entrar en detalle Porque como les dije Es el mismo sermón De Pedro Solamente que Algunas cositas Vamos a ver Dice Llegando a Antioquía De Pisidia Entraron a la sinagoga En un día de reposo Y se sentaron Esta es otra Antioquía ¿Dónde nació La primera iglesia cristiana? En Antioquía Ahí comenzó la misión ¿Verdad? Ahora están llegando A otra Antioquía ¿Y esta qué es? Esta es otra Antioquía Esta se llama Antioquía de Pisidia No nos confundamos No nos confundamos A leer la escritura No es que volvieron Otra vez A donde salieron Sino que es Otra ciudad Y llegaron hermano Y mira lo que hace Esta estrategia Tenía Pablo siempre Cuando Pablo Llegaba a una ciudad Lo primero que hacía Era ir a una sinagoga Dice Después de la lectura Llegaron a una sinagoga Se sentaron a escuchar Después de la lectura De la ley Y los profetas Les preguntaron Si tenían una palabra Para el pueblo Esta era una costumbre En las sinagogas judías Cuando un rabino Nuevo Llegaba a visitar Vamos a suponer Que el día de hoy Llegaron un pastor aquí Y entonces Se sienta por ahí A escucharme Y yo termino de predicar Entonces a veces Se tiene esa cortesía El pastor fulano Está con nosotros ¿Quiere dar unas palabras? Yo no hago eso la verdad Porque a los pastores Les das el micrófono Y quien se los quita Pero bueno Y sorry Pero hermano Esa costumbre La tenían hermano En las sinagogas Llegaba un rabino Entonces Usted tiene algo que decir Y ya Y le dan Esa oportunidad a Pablo Y usted sabe Los judaizantes Dicen que Pablo Iba siempre a las sinagogas En el día de reposo Y que nosotros Tendríamos que estar reunidos Entonces en el sábado Día de reposo Pero no Esto era estratégico Ni modo que el apóstol Pablo Los fuera a buscar A la sinagoga el martes Cuando estaba vacía Claro que no El apóstol Pablo Era inteligente Él quería llevar el evangelio Y la sinagoga Tenía dos ventajas Número uno Ya había gente reunida ahí ¿Para qué los voy a andar buscando? Ya están Número dos Esta gente Ya tenía un interés Por Dios Y su interés Estaba basado En el antiguo testamento En el cual Pablo Era un experto Para demostrar Con el antiguo testamento Que Jesús de Nazaret Era el mesías Entonces eso era Como su mero mole Para Pablo Ir a la sinagoga En día de reposo Para predicar Y ahora le dan la oportunidad Hermano De predicar Y entonces Pablo Se levanta y dice Varones israelitas Era hermano Un excelente comunicador El apóstol Pablo Hermano Es Después de Jesucristo No hay predicador Más grande que Pablo No hay hermano No lo busque Ya sé que Spurgeon Le llamamos el príncipe Los predicadores Etcétera Etcétera Pero nadie Era más grande Comunicador que Pablo Pablo se para hermano Y con una sabiduría Les da una cátedra De la historia de Israel Y estos dicen Ay que bonita la historia Pero Pablo Tiene un objetivo en mente Y esa cátedra de historia Los quiere llevar Al clímax De que toda esa historia Dios preservó a Israel Porque tenía el plan De darles un salvador Al final Que era Cristo Jesús Así que les dice Saben bien Que estuvimos esclavos En Egipto Por 400 años Saben bien Que salimos de Egipto Estuvimos en el desierto 40 años Donde por cierto Pablo les dice El Señor No soportó No es de que fuimos buenos No soportó Luego el Señor Nos introdujo a Canaán Conquistamos ahí Las naciones de Canaán Nos puso jueces Por un tiempo Luego llegó el profeta Samuel Le pidió el pueblo Rey a Samuel Samuel les puso a Saúl Saúl no era un hombre Realmente espiritual El Señor lo quitó Le dio un hombre Conforme a su corazón Que era David Y de David Iba a descender El Rey Eterno Jesús de Nazaret Y por eso Pablo Les da una cátedra de historia Porque los quiere llevar A Cristo Jesús Y habiendo cumplido Les dice después de eso Todas las cosas Que de él estaban escritas Quitándolo del madero Lo pusieron en el sepulcro Mas Dios lo levantó De los muertos Pablo hace algo Pablo les dice Allá en Jerusalén También hay sinagogas Y allá se reúnen También los judíos A leer la ley Y los profetas En el día de reposo Y esos mismos Que se reúnen A leer la ley Y los profetas Que hablan de Cristo No identificaron a Cristo Lo crucificaron Lo mataron Lo vapulearon Lo pusieron en una cruz Pero saben que El Señor lo resucitó Él no vio corrupción Porque todo lo que se escribió Acerca que pareciera Que era de David Que no vería corrupción Sabemos que no se cumplió en él Porque David vio corrupción Y Pedro había dicho En su sermón anterior Y su sepulcro Está entre nosotros Por si alguien Quiere ir a rascar Y ver que ahí está Su cuerpo se corrompió Pero Cristo no Entonces Pablo hermanos Conocedor de la historia De Israel Conocedor de las profecías Que hablaban de Cristo Usa entonces La historia del Antiguo Testamento Y las profecías Del Antiguo Testamento Y dice Él es El que iba a venir Él es la simiente De la mujer Génesis 3.15 Él fue El que se prometió Que iba a nacer De una virgen Isaías 7.14 El que se dijo Que iba a nacer en Belén Miqueas 5.2 Aunque usted sabe Todo lo que tuvo que pasar Para que naciera en Belén Tuvieron que ir por un censo Dios obrando Ahí su providencia Que sería hijo de David Segunda de Samuel 7 Que sería sacerdote Según el orden de Melquisedec Salmo 11.4 Que entraría Humilde y sentado Sobre un pollino de asno En Jerusalén Sacarías 9.9 Que un cercano Lo traicionaría Salmo 41.9 Que sería traspasado Su costado De hecho La cantidad de monedas Por las cuales Se le traicionaría Sacarías 11.12 Y dice Pablo Al condenarle Cumplieron todas Estas profecías Que estaban escritas De él Que sería escupido Que le arrancarían Su barba Que menearían la cabeza En señal de desaprobación Burlándose de él Salmo 22 Narra la crucifixión Perfectamente Que sus manos Serían perforadas Junto con sus pies Su costado atravesado Y por último Les dice Sabed esto Por medio de él Se os anuncia El perdón De pecados Esta gente hermano Eran conocedores De la ley Y ellos tenían entendido Que era por medio De guardar la ley Que podrían entonces Encontrar favor Ante Dios Y Pablo les dice No No es así La forma De encontrar favor Ante Dios Es Que nosotros Seamos justificados En Cristo Cuando creemos En él Y en su sacrificio Estas personas Jamás Iban a lograr Realmente agradar A Dios Por sus buenas obras U obtener Una posición De relación Directa Con Dios Porque precisamente El pecado Que hacía el pecado Hermanos En el antiguo testamento El pecado Era algo Que constantemente Cerraba El paso ¿Cuántos han ido A una colonia Donde hay de esas garitas Que tienes que meter Una tarjeta Se abre Y pasas Y si no pasas Rápido Se baja ¿Verdad? Y hay carros Que hasta a veces Les pega encima A esa garita Y eso era Lo que hacía El sistema De sacrificios Del antiguo testamento El sistema De sacrificios Cuando se hacían Las expiaciones Correctas Con la actitud Correcta Se levantaba La garita Del pecado Y la gente Podía acercarse A Dios Pero esos sacrificios Eran temporales Nunca acababan Con el pecado La garita De haber separación Pero en Cristo Jesús Eso no vuelve A suceder jamás Porque Cristo Jesús Vino a quitar De en medio El pecado Y a darnos Entrada Libre Delante De nuestro Dios Y por último Hermanos El punto 4 Los gentiles Reciben el evangelio Y los judíos Lo rechazan Leemos los últimos Versos Del 42 Al 52 Hechos 13 42 Al 52 Cuando salieron Ellos De la sinagoga De los judíos Los gentiles Le rogaron Que el siguiente día De reposo Les hablasen Estas cosas Despedida La congregación Muchos de los judíos Y de los prosélitos Piadosos Siguieron Siguieron a Pablo Y a Bernabé Quienes hablándoles Les persuadían A que perseverasen En la gracia de Dios El siguiente día De reposo Se juntó Casi toda la ciudad Para oír La palabra de Dios Pero viendo Los judíos La muchedumbre Se llenaron de celos Y rebatían Lo que Pablo decía Contradiciendo Y blasfemando Entonces Pablo Y Bernabé Hablando con Denuedo Dijeron A vosotros A la verdad Era necesario Que se os hablase Primero la palabra De Dios Más puesto Que la desecháis Y no os juzgáis Dignos de la vida eterna He aquí Nos volvemos A los gentiles Porque así Nos ha mandado El Señor Diciendo Te he puesto Para luz A los gentiles A fin de que seas Para salvación Hasta lo último De la tierra Los gentiles Oyendo esto Se regocijaban Y glorificaban La palabra del Señor Y creyeron Todos los que estaban Ordenados Para vida eterna La palabra del Señor Se difundía Por toda aquella provincia Pero los judíos Instigaron a mujeres Piadosas y distinguidas Y a los principales De la ciudad Y levantaron persecución Contra Pablo y Bernabé Y los expulsaron De sus límites Ellos entonces Acudiendo contra ellos El polvo de sus pies Llegaron a Iconio Y los discípulos Estaban llenos de gozo Y del Espíritu Santo ¿Qué provocó El sermón anterior De Pablo? Un gran interés El sermón que Pablo dio Hermanos En Antioquía De Episidia Provocó un gran interés Miles y miles De personas Al grado que Casi toda la ciudad Hermanos Se convocó En el siguiente día De reposo Porque querían Seguir oyendo más Qué rico eso ¿Verdad? Que Dios nos dé esa hambre Hermano Por querer aprender Por querer atesorar La palabra del Señor Yo les soy sincero Hermano Una buena predicación Vale oro Y no lo estoy diciendo Por esta Lo estoy diciendo Porque yo oigo prédicas Y guau Cuando yo oigo Una buena predicación Yo me deleito Yo me gozo Y digo Quiero más De la palabra del Señor Y eso es bueno hermanos Amar la palabra del Señor Cuando es enseñada Y la palabra de Dios hermano Es enseñada a veces En una simplicidad Simplemente alguien Te está explicando Un versículo Y tú te estás deleitando En eso Hoy me pasó en la mañana Cuando el hermano Explicaba los versículos Y decía Guau Qué bonito versículo Eso es Tener un amor Genuino hermanos Por la palabra del Señor Cuando la gente es así No hay que andarlos obligando A leer la Biblia Ellos saben que leer la Biblia Hermano Es un placer David decía Tus palabras son como miel Para mi paladar Dice El día de reposo Se juntó casi toda la ciudad Para oír la palabra de Dios Pero qué pasó hermano Qué pasó Ahora hay un cambio En los judíos Los judíos ahora están celosos Rebatiendo a Pablo E inclusive Blasfemando Dice este pasaje hermano Blasfemando Y es que Si usted lee con detenimiento Hay varias personas Que están siguiendo a Pablo Y a Bernabé Que no son judíos Nativos Son griegos Y otros son piadosos Griegos piadosos Gentiles Y los judíos Tenían un entendimiento Que ok Está bien Podemos aceptar al Mesías Y es que es el Mesías Pero También es de los gentiles Eso no nos cuadra Y por eso tienen celos Tienen celos Ante esta muchedumbre Que están escuchando hermanos El Evangelio Pablo les dice Bueno Era necesario predicarles A ustedes Primero Pero si ustedes No se consideran dignos Entonces nos volvemos A los gentiles Y este es un patrón recurrente En el libro de los hechos Pablo predicaba a los judíos Llegaba a un lugar Buscaba una sinagoga A veces no había Como en el caso de Lidia Que estaban orando Ahí junto a un río Se cree que era porque No había una sinagoga Y entonces Pablo decía Bueno no hay sinagoga Pero si había sinagoga Pablo lo primero que hacía Era ir a la sinagoga El patrón era Lo rechazaban Se volvía a los gentiles Y los gentiles Abrazaban entonces El Evangelio Los judíos hermano Habían estado esperando Al Mesías Por 1500 años Y no están llenos de gozo Ahora que Pablo Les ha dicho que ya vino Están llenos de ira Pero miren los gentiles Los gentiles Entonces oyendo esto Se llenaron de gozo Y creyeron todos los que estaban Ordenados para vida eterna ¿Qué oyeron? Oyeron cuando Pablo dijo Si ustedes judíos No se consideran dignos Del Evangelio Nosotros nos volvemos A los gentiles Y los gentiles Dijeron Nos va a predicar Nos va a incluir Nos va a hablar del Evangelio Y se llenaron de gozo Hermano Y en ese momento Sucedió un milagro Porque dice hermano Que creyeron todos Los que estaban ¿Qué? Ordenados Para vida eterna Ordenados Mucha gente cree Que la doctrina De la predestinación La inventó Calvino No, ese Calvino Inventó la predestinación La predestinación No es una doctrina De Calvino La predestinación Es una doctrina De Dios Escrita en su palabra Porque él tenía Un pueblo ya En Antioquía de Episidia Que estaba ordenado Para vida eterna Y que en el momento En que oyeron El Evangelio Creyeron ¿Por qué? Porque estaban ordenados Para vida eterna Pablo y Bernabé Miren lo que hacen Se sacuden el polvo De sus pies Y se fueron Porque dice que Los judíos Alborotaron A toda la ciudad Había mujeres Piadosas Que eran muy influyentes Sus maridos Tenían grandes posiciones De gobierno En Antioquía Y por medio De estas mujeres Provocaron Que los esposos Que eran oficiales De la ciudad Los expulsaran De sus límites Y los apóstoles Los misioneros Se sacuden La tierra De sus pies Y se van Esta acción De sacudirse El polvo De los pies Era una costumbre judía Ellos la tenían Cuando iban A ciudades gentiles Antes de regresar A su ciudad Para no meter Polvo De las ciudades gentiles Que era considerada Tierra inmunda A su ciudad Se sacudían los pies Diciendo La tierra De los paganos No es digna De venir a nuestra tierra Ahora Pablo Y Bernabé Les revierten El asunto Y les dicen Nosotros Nos sacudimos Los pies De la tierra De ustedes Porque les estamos Diciendo Que si ustedes No creen Ustedes No son mejores Que los paganos Y por último Quedan dos grupos De gente En Antioquía De Pisidia Cuando los apóstoles Los misioneros Se van Quedan dos grupos En primer lugar Un grupo de judíos Resentidos Pero en segundo lugar Queda un grupo De discípulos Llenos de gozo Llenos De la palabra Del Señor Llenos Del Espíritu Santo Porque habían venido A la salvación Oramos Comparte Suscríbete Dale like Gracias por tu sintonía Hasta la próxima Bendiciones